pues pasamos de un tema súper serio, un tema que tiene que ver con lo que sucede en una circunstancia que es una tragedia y pasamos a otra, pues ya esta no es tragedia, es tragicomedia, porque de repente a nosotros nos llegan las notas y nos dicen qué está pasando en la situación política en el país y de repente uno tiene que transmitir este tipo de notas donde se habla de, por ejemplo, que una gran actriz, primera actriz como Laura Zapata ha decidido darle su apoyo a Xochitl Galvez y yo creo que tendríamos que escuchar un poco eso para saber qué contexto hay, así que si producción me puede mandar el video A de Laura Zapata para ver qué es lo que tiene que decir la señora al respecto. Imagínense nomás, imagínense nomás que este, qué desastre ha convertido Morena, a este país, no, para acabar con esta locura, para acabar con esta crueldad que sucede todos los días en nuestro país, pobrecitos, los fachos que sufren de todo porque hay una persona que nos va a rescatar, no sé si ustedes recuerdan aquella película de Napoleón Dinamita, algunos de ustedes la han de haber visto, hay una parte donde, y les doy la referencia, donde Pedro, que está candidateándose para jefe de la escuela, dice, voten por mí y haré que todos sus sueños se hagan realidad, es más o menos la línea que maneja Xochitl Galvez al hablar de qué está pasando, voten por mí, yo soy lo mejor que les puede pasar, vean, yo pasé de vender gelatinas a tener 1.400 millones de pesos para que vean, para que vean que sí se puede ser exitoso en el país, yo puedo, sin ir a la universidad, graduarme y con una tesis plagiada, o no sé cómo, tecina, no sé cómo se llame, puedo llegar a ser la mejor ingeniera de este país, o sea, es una maravilla, y sobre todo cuando hay personajes como la gran Laura Zapata, que se la vive el escándalo, pues obviamente sí está esta circunstancia, donde dice uno, no, pues compadre ya no me ayudes, o como dicen con estos amigos, para qué quiero enemigos, personajes de la farándula, como ustedes conocen muy bien, algunos actores, algunos lectores de noticias que se pasean sobre todo por las filas de X, que estiran su veneno todos los días, que nos hablan básicamente de qué es lo que sucede con esta gentecita tan bonita, tan agradable, que trabaja sobre todo, ¿no?, a marchas forzadas para que no se les muestren las costuras de la bola, en el caso de Laura Zapata, pues qué placer, ¿no?, y también pues obviamente estando ahí, estando a su lado, abrazada, querida, sintiéndose amada en sus ambientes controlados, porque no sale a la calle, porque siempre le gritan de cosas, la ya próxima candidata, que está a punto de dejarlo, doña Xochitl Galvez, pues anda diciendo que México es un desastre, que México se sufre mucho, que en México se necesita justicia social, la justicia social que no proveyeron ninguno de los partidos que la están postulando y que es una bola de malandros, entonces la doña Xochitl Galvez nos está diciendo que hay un México sin ley, que cada quien hace lo que hace, y uno se pregunta, bueno, estaremos hablando de dos Méxicos distintos, fíjense que yo en el tema de la filosofía, y como también mi querido y finado, se están muriendo los grandes filósofos, el año antepasado murió José Pablo Feynman, al cual yo le tengo una deuda de gratitud de muchos años, y en uno de esos programas que él analizaba, hablaba de la verdad como interpretación, entonces cuando se planteaba el asunto de la verdad como interpretación, sabemos obviamente que nosotros desde la izquierda interpretamos la realidad de una manera, y la derecha la interpreta totalmente distinta, entonces en el caso de la querida Xochitl Galvez, pues ella ha empezado a interpretar la realidad de una manera alternativa, entonces pues obviamente nosotros entendemos que esa parte donde ella habla de ese México que solo existe en sus sueños, es el México que ella tiene que rescatar, por eso producción, ponga el videíto para escuchar a esta señora. Hay un México sin ley, donde cada quien hace lo que quiere, y creo que es importante entender que sin naturaleza no hay posibilidades de tener comida, o sea, no sé qué vamos a comer el año que entra, si no hay suficiente producción de carne, si no hay suficiente producción de maíz, de frijol. Entonces yo quiero reconocerte este homenaje que le haces a la naturaleza, y yo quiero hacer un llamado, que tenemos que ponernos las pilas para detener el calentamiento global. Tenemos que hacer algo para dejar de consumir combustibles fósiles, y poder reducir este calentamiento que nos está pasando estragos enormes. Pues ahí ven ustedes, que qué bárbaro, qué clase de cátedra, qué formación intelectual tan fuerte, qué necesidad tenemos nosotros, o sobre todo esa necesidad tan grande de tener a una persona como ella que va a cambiar el rumbo del país. Va a regresar el dólar a los 25 pesos donde debe estar, va a regresar el litro de gasolina a los 30 pesos donde debe estar, va a contratar deuda para terminar la barda que hizo Felipe Calderón, le va a dar juego a la otra derecha en este país. No, señora, pues estamos totalmente de acuerdo con todo lo que usted hace, y me parece que es un verdadero placer saber que tenemos una persona como ella, tan preparada, tan lista, tan pronta para disponer de los recursos del país. Pero bueno, sin más ni más, por aquí ya no.